Son las 7 de la mañana con 32 minutos, ya está Mauricio Ayora para que nos dé detalles más adelante. Ya se está preparando el señor de los mundiales, Vito Muñoz, para todo lo que fue la jornada deportiva, partidos diferidos. En Belén frente a Liga de Loja, Independiente frente al Nacional. Amigos, en Guayaquil, como parte del camino a la Cupra 2014, se presentó una conferencia magistral del periodista Pedro Viejer, quien disertó acerca del rol del comunicador. La transformación de la televisión y el periodismo en los noticieros, cómo se maneja la información y qué es lo que realmente importa para quienes los observan. Fueron las aristas que el conferencista Pedro Viejer dio a conocer. ¿Cómo puede ser que los noticieros en la mayor parte del mundo le den un lugar preponderante a la violencia, a los asesinatos, a las violaciones, y dejen de lado tantos otros temas que puede ser que afecten a gran parte de la población? No digo que lo primero no sea importante. ¿Por qué Cupra no es tomado en cuenta por algunos medios de comunicación? Porque muchos medios de comunicación están tan involucrados con los negocios, con sus propios negocios, que para ellos lo que importa es lo comercial, y no impulsar un verdadero debate sobre lo que es el periodismo. La importancia para los jóvenes y futuros periodistas. Que sea de una fuente fidedigna, que sea veraz, objetiva, y que pueda ayudar al desarrollo de la nación más que todo. Que nos ayuda a nosotros a tener más claro lo que es la facultad, lo que es la carrera que nosotros estamos escogiendo para nosotros, para el buen pervenir, y importante en Ecuador porque nos ayuda a avanzar como país que queremos seguir adelante. Conferencias Camino a la Cupre 2014. Mauricio Ceballos, TC Televisión.